Amigos, y seguimos con este curso sobre redes de mercadeo, sobre network marketing con rostro humano. Y una de las características que quiero dejar muy claras en este curso es que sí se puede desarrollar esta industria, este modelo de negocios, pensando en las otras personas y basado siempre en el servicio. Recuerden que este es un negocio de servir, de servir desde la conciencia, de servir desde lo que el otro necesita. Hay unos temas que vamos a ver en los cursos más adelante, pero siempre pensemos en ese libro que leímos en la sección anterior del servicio. Ahora, quiero que entremos en un módulo que me llama mucho la atención y se llama El cuadrante del flujo del dinero. Este es uno de los primeros libros con los que inicié este proyecto. Lo tengo plastificado y es un libro que adoro profundamente. Y quiero retomar algunos temas de él. Al principio del libro, Robert Kiyosaki nos dice lo siguiente. Acá, primera parte. Dice, oh, que esto es importante. En el año 1985, mi esposa Kim y yo nos quedamos sin casa. La historia de este libro comienza cuando ellos hablan de la situación que estaban viviendo para ese entonces. Yo nací en el año 1984. En el año 85, ellos dos, que ahora son mis mentores en este proyecto, en esta industria, en todo este tema de inteligencia financiera, ellos se quedaron sin dónde vivir. Yo tenía un año de vida y ellos estaban durmiendo en el carro. Y dice aquí, nuestra miseria duró otras dos semanas. Al darse cuenta de nuestra desesperada situación financiera, una amiga nos ofreció alojarnos en su sótano. Vivimos allí durante nueve meses. Mantuvimos nuestra situación en secreto. En general, mi esposa y yo parecíamos normales en la superficie. En general, mi esposa y yo parecíamos normales en la superficie. Es muy importante recalcar eso porque uno muchas veces no le cuenta a la gente las miserias. La gente no sabe la situación que uno está viviendo internamente, sino que uno siempre trata de mostrar una apariencia de que todo está bien, pero realmente estamos pasando por situaciones difíciles. Cuando informamos a amigos y familiares de nuestros apuros, la primera pregunta que nos formularon siempre fue ¿por qué no consiguen un empleo? Yo recuerdo que en el momento de crisis más difícil mío, siempre las personas me decían lo mismo. ¿Por qué no te conseguís un empleo? Hace algún tiempo, unos tres, cuatro años atrás, un familiar cercano me decía Alejo, tú eres ingeniero de sistemas, yo te puedo ayudar a trabajar en tal compañía. Y yo realmente no contemplaba la posibilidad de volver al cuadrante izquierdo. Al principio, tratamos de explicarles, pero en la mayoría de los casos fracasamos al tratar de aclarar nuestras razones. Para alguien que valora su empleo, es difícil explicarle por qué usted no quiere tener uno. ¿Listo? Entonces, este libro es supremamente importante. Yo quiero que se lo lean, que lo tengan muy presente. Y hay varios temas dentro de este libro que es importante recalcar. Miren esto. Las diferentes métodos para generar ingresos, es decir, el cuadrante del flujo del dinero. Recuerden que el cuadrante se divide en cuatro. Empleados, autoempleados en el lado izquierdo, dueños de negocio e inversionistas en el lado derecho. Las diferentes métodos para generar ingresos requieren distintas estructuras de pensamiento, distintas aptitudes técnicas, distintos caminos educativos y distintos tipos de personas. Diferentes personas son atraídas a distintos cuadrantes. Hay una cantidad de cosas en este libro que vale la pena de que lo leamos y que le saquemos el rato. Aquí hay otra parte que me llama mucho la atención y dice lo siguiente. Es que no quisiera ni adelantarme más porque este libro quiero que lo lean en todo este proceso. Pero hay una cosa aquí que sí tengo que recalcar. ¿Se recuerdan que en la lección anterior les hablé de la escuela de la riqueza? La escuela de la riqueza es un ciclo de transformación mental y dice acá este libro cuadrante del flujo del dinero trata sobre el proceso mental, emocional y educativo por el que atravesé al seguir el consejo de mi padre rico. Recuerden que hay un libro anterior de Robert que se llama padre rico, padre pobre y es muy importante entender estos tres aspectos proceso mental, emocional y educativo. Son tres cosas completamente distintas. Pero si nos concentramos y nos enfocamos en construir la mentalidad correcta, créanme que va a ser muy sencillo pasar a lo que dice acá. Aquí se viene otro libro a colación. Este libro se llama La parábola del conducto de Burgett. Este libro cuenta una historia que se la voy a dejar ya a continuación en un pequeño video y con eso termino esta tercera lección sobre el cuadrante del flujo del dinero. Pero después de que vean el video van a surgir tres preguntas o dos, mejor dicho. Número uno, ¿estoy construyendo una tubería o estoy acarreando cubetas? ¿Estoy cargando baldes? O la segunda pregunta es ¿estoy trabajando duro o estoy trabajando de manera inteligente? Al final de esta lección van a poder responder esas dos preguntas. Y recuerden que el cuadrante de dinero simplemente es la forma en la que genero ingresos. Genero ingresos como un empleado, genero ingresos como un autoempleado, lado izquierdo del cuadrante, genero ingresos como un dueño de negocio o genero ingresos como un inversionista. Ninguno de los cuatro está mal, ninguno de los cuatro está bien. Simplemente es que hay que tener una mentalidad muy diferente para desarrollar ingresos en los diferentes cuadrantes. Veamos este video. Hola, mi nombre es Brook Ekis, autor del mejor libro vendido, La parábola del acueducto. Empiezo mi libro con la historia de Pablo y Bruno, quienes tomaron caminos muy diferentes en su búsqueda de la independencia financiera. Lo que están a punto de ver es la maravillosa y entretenida historia de su aventura. Siéntense, relájense, pónganse cómodos y disfruten las lecciones de cambio de vida en la parábola del acueducto. Muy lejos, en una villa cerca de un bonito valle, vivían dos muy buenos amigos, Pablo y Bruno. Ambos eran jóvenes y tenían sueños de mejorar cada una de sus vidas. Con frecuencia discutían sus sueños de cómo convertirse en el hombre más exitoso de la villa. Temían al trabajo pesado y estaban en busca de oportunidades para realizar sus metas y alcanzar sus sueños. Un día, se les presentó una buena oportunidad. El alcalde de la villa necesitaba contratar dos personas para traer agua desde la puente arriba en la montaña, a través del valle hasta la villa. Se les pagaría basado en la cantidad de agua que trajeran hasta la villa. Bruno y Pablo aceptaron con entusiasmo el trabajo. Todos los días, desde la mañana hasta la noche, Pablo y Bruno llevaron y trajeron baldes de ida y de regreso desde la fuente de agua. Trabajaron fuerte cargando agua hasta la villa. En la noche, ellos regresaban a casa con el pago de cada día. Bruno estaba contento con su trabajo y con el dinero que ganaba. Estaba seguro que con su trabajo, él alcanzaría sus sueños. Bruno pensó que para incrementar sus ingresos podría usar baldes más grandes para traer más agua cada vez. Pensaba que con más ingresos podría comprar una vaca. Y la casa que siempre había soñado. En cambio, Pablo no estaba contento. Al final del día, le dolían sus manos y su espalda, y él estaba cansado. Estaba buscando una manera más fácil para ganar más dinero. Un día se le ocurrió una gran idea. Imaginó construir un acueducto para traer más agua desde la puente en la montaña hasta la villa. Con este acueducto, él podría llevar más agua sin cargar un solo balde de ida y de regreso desde la puente hasta la villa. Él estaba muy emocionado con esta idea y empezó el plan. Por supuesto, Pablo compartió su idea con su amigo Bruno, buscando unirlo al trabajo y ayudarse a construir juntos el acueducto. Bruno pensó que la idea era loca. Todo lo que Bruno pudo pensar fue en lo que su dinero podía comprar hoy y cómo hacerlo más rápido. Pensó que construir un acueducto sería lento y demoraría el logro de sus objetivos. Al contrario, Bruno consiguió baldes más grandes y fue con más frecuencia de ida y de regreso, trayendo agua. Él estaba seguro que con este método él conseguiría más dinero. Pablo decidió construir su acueducto en un área. Él entendía que esto no sería fácil de realizar y que tomaría tiempo para hacerlo. Pablo sabía que podía tomar varios años para terminarse, pero él fijó su pensamiento en su objetivo. Todos los días él trabajaba cargando agua como antes, pero los fines de semana y durante su tiempo libre, trabajó duro excavando tierra rocosa para construirlo. Durante el primer mes había muy poco que mostrar. Bruno y los habitantes de la villa se reían de él y lo molestaban llamándolo el hombre acueducto. Los ingresos de Bruno aumentaron al doble. Durante este tiempo ya había comprado a la vaca y ampliados casa. Su vida cambió y ahora pasaba tiempo en la taberna gastando sus ingresos mientras seguía cargando agua. Lo que Bruno no sabía era que su cuerpo se resentiría de estar cargando agua todos los días. Su cara se veía agotada y su cuerpo cansado. Pronto empezó a cargar menos y menos agua hasta que su cuerpo estuvo totalmente agotado. Mes tras mes Pablo trabajó y pronto pasó un año y luego dos. Finalmente Pablo terminó el acueducto. Ahora usaba su acueducto para traer agua a la villa en vez de cargar baldes. Pablo ahora estaba ganando más dinero que nunca y el agua siempre llegaba a la villa. Mientras Pablo tenía tiempo para descansar y disfrutar, el agua fluía. Pablo estaba feliz y satisfecho por su persistencia y trabajo duro. Ahora sus altos ingresos fluían mientras el agua fluyera por el acueducto. La historia de Bruno y Pablo es una reflexión de vida. Sus trabajos reflejan lo que la mayoría de las personas hacen para obtener dinero. Bruno obtuvo su dinero usando baldes. Fue de ida y de regreso hasta la fuente de agua para obtener su dinero. Sus ingresos fueron obtenidos cada vez que iba y traía agua o aumentaba el tamaño de los baldes. El incremento de nuestros ingresos se ve reflejado cada vez que trabajamos más. Por ejemplo, si obtenemos un trabajo extra de medio tiempo. También nosotros aumentamos el tamaño de nuestros baldes aceptando trabajos difíciles que gastan más tiempo y mucho esfuerzo. La mayoría de nosotros pasamos más tiempo en el trabajo como Bruno. Sabemos que toda persona tiene 24 horas al día y que no es posible pasarnos todo el tiempo en el trabajo. El tiempo más difícil llega cuando no es posible cambiar tiempo por dinero debido a la edad, salud u otras razones. Y entonces los ingresos paran. Ahora revisemos lo que hizo Pablo. Muy sabiamente, Pablo no cambió todo su dinero por un ingreso limitado. En cambio, usó algo de su tiempo para construir el acueducto. Sabía que el acueducto le traería ingresos constantes mientras que el agua fluyera. Un ingreso constante que multiplicaría el tiempo que él trabajaba cada día. Pablo sabía que algún día, tal vez debido a la edad, él no podría cambiar su tiempo por dinero. Pablo sabía que él podía hacer que su idea trabajara y que lo único que tenía que hacer era la difícil labor de construir el acueducto. Después de construirlo, Pablo fue capaz de montar y mantener el flujo de agua continuo. Pablo nos ha mostrado que para obtener dinero, no siempre tenemos que cambiar directamente tiempo por dinero. Realmente siempre hay mejores formas. ¿Qué hay de ti? ¿Eres aún como Bruno? ¿Quién cambia directamente su tiempo por dinero? ¿O quieres ser como Pablo, construyendo y manteniendo tu acueducto por un ingreso constante? Si estás interesado en la idea de construir tu propio acueducto, contacte la persona que te prestó esta presentación. Tú puedes empezar a construir tu propio acueducto hoy.